Música Bueno, ahora hay mucha gente joven, ¿no? Tienen mayores conocimientos Y tienen derecho a participar porque son el futuro de la patria Ya deben acceder a la edad de 17, 18 años a la política No sé ¿Qué más? Yo creo que los jóvenes no tienen mucho espacio en ese campo Y sería muy bueno que se implementara ya algunos cuantos cargos que sí puedan ser ejercidos por jóvenes Sí, los jóvenes que están preparados tranquilamente pueden ocupar un cargo jerárquico Puede ser departamental, nacional, política, sindical Yo creo que sí hay jóvenes capacitados, pero no nos dan la confianza para que nosotros podamos salir adelante Pero sería interesante ver algo así Sería interesante ver así a los jóvenes que participaran en algo político Porque a nosotros no nos involucran en lo que la gente hace No tanto hacia los jóvenes, no se les da mucho espacio por el hecho de que dicen que no tienen la experiencia necesaria Yo creo que eso está un poquito mal porque si queremos una nueva Bolivia yo creo que tenemos que empezar a dar oportunidad a todos los jóvenes Honestamente me parece que les falta mucho porque ni siquiera están preparados en cultura general Y no es culpa de ellos, es en los colegios, en las escuelas Que no los preparan, no los incentivan hacia la lectura Por lo tanto, personas que no leen, no están preparadas ni siquiera para opinar Porque capaz posiblemente de que no estén muy bien preparados para hacer eso, algunos Y que haya esa cultura que digamos tú te tienes que ir subiendo Que no hay la confianza en los jóvenes que pueden entrar a un cargo importante de uno Pero sería interesante que a nosotros los jóvenes también nos consultaran Para poder dar nuestra opinión sobre lo que pasa Lo que pasa es que no hay mucho campo, mucho espacio, o sea más espacio para que los jóvenes puedan digamos acceder a algún cargo político Yo creo que sí, que ahora más que nunca los jóvenes están realmente preparados Y a la gente mayor ya son obsoletas El futuro somos nosotros y tenemos ganas de hacer cosas para cambiar el mundo El futuro somos nosotros